Hace unos años había un blog muy bueno llamado Un Bruto con Debian. No sé si aún exista. Me acordé de este nombre mientras actualizaba y encontraba mi primer problema con Linux Debian SIP. Llevo menos de una semana con Linux Debian SIP, que lo actualicé desde Linux Debian Buster, luego actualicé a Debian Bullseye, siguiendo con Debian Testing, y terminé con Linux Debian SIP. El problema es que al dar a los comandos de actualización, dice que hay dos paquetes por actualizar, pero al dar sudo apt-upgrade, dice que se han retenido estos dos paquetes. En estos casos se puede dar el comando sudo apt-this-upgrade, y si esto no resuelve, también se puede dar el comando sudo apt-full-upgrade. Aunque como se ve tampoco resuelve nada, y siguen dos paquetes retenidos. También podemos utilizar aptitude, o aptitude, que es otro gestor de paquetes apt. Entonces, repito los mismos comandos, pero con aptitude. Es decir, sudo aptitude update, y luego sudo aptitude upgrade. Y finalmente doy sudo aptitude full-upgrade. Y este último, el full-upgrade de aptitude, este parece que sí da una solución, o parece que sí puede resolver las dependencias. Aunque la solución es no hacer nada. Es decir, la primera solución es dejar todo como está, sin resolver las dependencias. Ahora, si vuelvo a dar el comando, sudo aptitude full-upgrade, y luego doy signo de interrogación, para ver la ayuda. Aquí dice que si escribo el punto, me da una segunda opción, para resolver el problema. Y esta segunda opción, es eliminar el paquete, Linux headers AMD64. Aunque advierte que este paquete, lo recomiendan DKMS y VirtualBox. Y al aceptar esta solución, se van a eliminar cinco paquetes. Un compilador de GCC, y varios paquetes que dicen Linux headers. Al eliminar estos paquetes, Linux va a seguir funcionando, aunque hay un detalle, o un posible error que voy a explicar. El paquete Linux headers AMD64, es un metapaquete, que lo que hace es instalar los headers, según la versión del kernel que tengamos instalado. Voy a explicarlo mejor. El paquete Linux image, es el kernel propiamente dicho, o algo así como el ejecutable, o el .exe del kernel, si se me permite esta analogía. Y el paquete Linux headers, es el código fuente del kernel. Y el sistema Linux puede funcionar, sin el código fuente, es decir, sin los headers. Pero obviamente no puede funcionar, sin el paquete de Linux image. Es decir, sin el ejecutable del kernel. Pero, si algún programa necesita modificar el kernel, o agregarle alguna función, o algún módulo al kernel, entonces, se necesitan los Linux headers. Es decir, se necesita el código fuente del kernel. Y en ocasiones, esto es un error común, que se presenta con VirtualBox. En VirtualBox, cuando se instala la primera vez, funciona, y luego de algún tiempo, si volvemos a abrir VirtualBox, da un error. Y es que, muy posiblemente, durante ese tiempo, se ha actualizado el kernel de Linux. Pero tal vez, no se instalaron los headers, de esta nueva versión del kernel. Es decir, inicialmente funcionaba, puesto que se tenía, tanto, el kernel, el Linux image, y el Linux headers, con la misma versión. Pero luego, el Linux image se actualiza, y no se instalan los headers, de esta nueva versión del Linux image. Y luego de eso, VirtualBox se actualiza, o intenta actualizarse, y como no encuentra los headers, para poder modificar el kernel, entonces de error. En resumen, debemos instalar, la misma versión, tanto del Linux image, que es el ejecutable, como del Linux headers, que es el código fuente. Así que ingreso ahora a Synaptic, que es el gestor de paquetes gráfico, e intento instalar nuevamente, el paquete Linux headers a MD64. Aunque aquí me da un error, y no me lo deje instalar. La solución es instalar manualmente, el Linux header, con la misma versión del Linux image. La versión del Linux image, la veo con el comando, uname menos a. En este caso, la versión es 5.15.0 raya 3. Entonces, instalo el Linux header, 5.15.0 raya 3. Y esto vuelve a instalar varios paquetes, entre ellos, el compilador de GCC. ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora sí al repetir los comandos de update y update ya todo figura actualizado no hay nada pendiente por actualizar o no hay ningún paquete retenido bueno